Morirás atormentado. Morirás atormentado. Morirás atormentado. Morirás atormentado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La gente tiene que trabajar para vivir, incluso con salarios de miseria. Creo que el suicidio es la forma de escapar de esta vida. Yo quería morirme, traté de morir, pero no lo hice. Dicen que es por mi depresión, pero qué coño. Ya no tengo ni puta idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!